¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de Ant-Man and the Wasp o El Hombre Hormiga y la Avispa. Medio complicado ponerle un afiche, ¿no? El Hombre Hormiga y la Avispa. Un poquito chocante, un poquito complicado a la hora de querer recomendar o hablar de la película, así que vamos a decirle directamente Ant-Man and the Wasp. Es una secuela directa de la película del año 2015, que en mi opinión fue lo mejor de Marvel que salió durante ese año. Y muchísimo mejor que lo que fue Vengadores 2, la era de Ultron. Una película que me pareció un desastre, una vergüenza, aunque tiene algún que otro buen momento, pero a grandes rasgos me pareció pésima. Aún con todo el aparato de Star System y todo el aparato presupuestario que tiene, digamos, los Vengadores como marca, me pareció muy muy floja. Entonces ese año fue una bocanada de aire fresco tener una historia tan divertida, tan amena y tan humana. Me pareció mucho más humana que el resto de las películas de lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Aparte de porque me identifico un montón con el personaje principal, con Scott Lang, que es el personaje interpretado por Paul Rudd. Este muchacho que ya es un tipo grande, ¿no? Algunos lo recordarán, quizás más los de mi generación, como el chico lindo de la película Ni Idea, donde ella era un adolescente, tonta, todo, y había un muchachito que era el chico prometedor, serio, decente, con el que ella tendría que haberse fijado a lo largo de toda la película, pero recién al final se fija en él que es el ayudante, el empleado del padre. Bueno, ese era Paul Rudd. También ha actuado en un montón de comedias desopilantes como la de Ron Burgundy, ¿no? La del periodista esta ambientada de los 70, que hay dos. Bueno, es un tipo que ha hecho de todo y la verdad que me gusta mucho que lo hayan incluido en el género de películas de superhéroes. Pero ¿por qué gusta tanto Ant-Man? ¿Por qué copa el personaje? ¿Por qué gusta la forma en la que lo interpreta Paul Rudd y la actitud que tiene el personaje? Vamos a analizar un poquito esto antes de meternos de lleno en lo que es esta secuela en puntual. Ant-Man representa a lo que en inglés se diría el underdog, ¿ok? ¿Underdog qué es? Es la persona de la que vos menos te esperás que pueda hacer algo grandioso, que le puede salir algo bien. Es básicamente un loser, un tipo al que le sale todo mal, le va mal, estaba preso, era chorro, tenía problemas con la ex mujer y con la actual pareja que es un policía que no le quieren dejar ver a la hija. O sea, todo mal. Le sale el tipo, sus amigos son una manga de criminales. Y de entre toda esta vida de mierda le sale la oportunidad de convertirse en alguien importante, en hacer realmente un acto heroico. Y bueno, de buenas a primeras, termina siendo... Bueno, no sé si es... Creo que no es un Avenger. Técnicamente sí, en los cómics es un Avenger, pero Hank Pym, no Scott Lang. Hank Pym, que es el personaje interpretado por Michael Douglas, que ya llegaremos a Michael Douglas. Entonces, toda esta cuestión de que Ant-Man sea el perdedor, el personaje del que vos no esperas nada, que sea un tipo tan acostumbrado a que la vida lo escupa y lo pisotee, lo convierte en más querible y es más cercano quizás a uno. Quizás, bueno, no sé, yo por lo menos lo vi desde ese punto de vista. Por eso la película me encantó, por eso me compré la camiseta cuando salió en la línea de Marvel de River Pass. Y bueno, tenía muchas ganas de ver esta secuela, sobre todo al final, al ver, al final de la primera película, ver a Evangeline Lilly, quienes la vemos ahí en la imagen que está aquí a mi lado, con el traje de The Wasp, de la avispa, que bueno, ya nos tiraba la onda de que iba a haber una secuela con ambos personajes. Aparte, en la primera película vimos en un flashback como la madre de Evangeline Lilly también usaba el traje de la avispa y Hank Pym, o sea, Michael Douglas, usaba el traje de Ant-Man. Entonces, ya nos daba la idea de que había una pareja de héroes insectoides que acá hay una, mirá, mirá, si lo ven por acá, ahí está, ahí está la avispa, hinchando la hueva, zumbando, y acá está Ant-Man, mirá, ahí está, sobre mi dedo, lo ven ahí, tiqui, tiqui, bueno, quedaron ahí perdiditos. Bueno, cuestión es que me gustó mucho la secuela, me encantó, así nomás les voy a decir. Está incluso un poquito mejor que la primera. La primera la pasé muy bien viéndola, la vi varias veces, de hecho, cada vez que la repiten en la tele y todo, pero esta la disfruté, la disfruté un montón. Voy a tratar de evitar los spoilers, igual no hay mucho por spoilear, porque básicamente, a ver, esto no es una tamaña super megaproducción como lo que fue hace dos meses atrás, Avengers Infinity War, ¿verdad? Donde, recordemos, no sale Ant-Man. En esta peli nos explican por qué Ant-Man no está en Avengers Infinity War. Hay una cuestión por la cual el tipo, si ustedes recuerdan, hacemos un poquito de memoria a la película Civil War, que dicho sea de paso, la aparición de Ant-Man en Civil War, me parece uno de los mejores momentos de la película, que es cuando se hace gigante y el cine explotó en aplausos y gritos en el momento en el que se hace gigante y lo agarra de la patita a Spider-Man. Cuando termina esa peli, acuérdense que terminan todos en cana, incluyendo a Scott. Entonces, bueno, algo de eso tiene que ver con por qué él no está junto con los demás superhéroes en Infinity War. Tenemos a Evangeline Lilly, que está bien, no es una actriz que vos digas, wow, me encanta, pero me gusta, me gustó, en esta película me gustó. Por ejemplo, bueno, yo no vi Lost, ¿ok? Y ella es uno de los principales en Lost. Sin embargo, bueno, yo no la vi nunca, así que no le puedo decir nada. Pero sí vi las películas del Hobbit, que no me gustaron nada. O sea, apenas algún momentito de cada una de las películas de las 10 horas en total que dura la trilogía del Hobbit. Ella hace de una elfa que tiene una especie de romance con un enano, una cosa horrible, horrible. Y ahora la tenemos haciendo de una superheroína que es la avispa. Por otro lado, lo tenemos a Michael Douglas, que está muy bien. Es Michael Douglas. Nos da lo que esperamos de él. Es un gran actor, muy carismático, muy divertido. Y por otro lado tenemos al actor latino, que no recuerdo el nombre ahora, que se llama Luis, el personaje, que es el amigo latino de Scott, que es muy divertido. Tiene el mismo carisma que tiene en la película anterior. Muy divertido, muy carismático, muy optimista. Es uno de los personajes más queribles de la película porque, de la misma forma que en la anterior, ya nos da la pauta desde la presentación del personaje, cuando le cuenta, cuando lo va a buscar a la cárcel, cuando sale Scott en libertad, que le cuenta que le sale todo mal, pero que tiene la camioneta y siempre le pone una sonrisa a la vida. Es ese personaje que es una caricatura del optimismo, del rey del optimismo, que está muy bien. Es muy gracioso, es muy querible, muy entrañable el personaje. Aparte de la forma en la que habla, todo muy, muy divertido. Muy divertido el personaje de Luis. Luego lo tenemos a Lawrence Fishburne, ahí al ladito, entre medio de Michael Douglas y Paul Rudd, lo pueden ver, Lawrence Fishburne, alias Morpheus, que también hizo la película biográfica de Tina Turner, el marido que la fajaba, la cagaba a palo y la violaba, todo terrible, hijo de puta hacía en esa película. Bueno, y Morfeo en Matrix y, bueno, por supuesto, Perry White en las películas actuales de la Liga de la Justicia, Superman, Batman vs. Superman, etc. Lo tenemos haciendo un personaje que es un antiguo socio de Michael Douglas, de cuando eran más jóvenes y veían toda esta cuestión de la exploración del reino cuántico, todo lo que se explora en el final de la primera película, cuando Ant-Man se vuelve subatómico y casi se pierde en el reino cuántico, donde no se puede volver, donde aparentemente se perdió la madre, la esposa de Michael Douglas, la madre de Evangeline Lilly, que en esta película le vemos la cara por fin, y es Michelle Pfeiffer, que la pueden ver ahí en el póster promocional también. Tengo que comentarles algo que ocurre en esta película, no es un spoiler, pasa en la película anterior y pasa en prácticamente todas las películas de Marvel, en todas las películas de Disney, en general, no nos olvidemos que esto es Marvel, pero es una película de los estudios de Disney, y hay un recurso que se está explotando mucho en los últimos años, que es esto de rejuvenecer a los actores. Y al principio de la película lo vemos a Michael Douglas y a Michelle Pfeiffer, jóvenes, y telamorfás que son jóvenes. O sea, ya creo que llegaron a un techo de la perfección de rejuvenecer actores con técnicas digitales. En Guardianes de la Galaxia 2 lo vemos a Kurt Russell al principio de la película, joven, y vos decís, la puta madre, Kurt Russell en la época de la cosa. Es terrible, impresionante cómo lo rejuvenecen. Robert Downey Jr. en Civil War, acuérdense, lo vemos prácticamente adolescente y está perfecto. En películas de, bueno, lo que es la rama Disney y Piratas del Caribe, la más reciente Piratas del Caribe, creo, la 5, lo vemos a Johnny Depp, joven. Lo vimos también, bueno, en la primera película de Ant-Man lo vemos a Michael Douglas, joven, y está muy muy bien también. Entonces, me gusta, a mí me gusta, está lindo esto de fantasear un poco. No así, no me copa tanto cuando resucitan actores, ahí me hincha un poco las pelotas, pero que los rejuvenezcan. No me parece mal porque, a fin de cuentas, cuenta como una técnica de maquillaje. Es maquillaje digital. Antes a la gente se la maquillaba para vejentarla o rejuvenecerla, ahora se hace digitalmente. Me parece perfecto, es un recurso, le sale muy bien al estudio de efectos especiales de Marvel, de Disney, que lo hagan, macho, porque la verdad que está genial. Me encantó verla a Michelle Pfeiffer, joven, en la película. Bueno, ¿de qué se trata esta película? ¿Qué ocurre en Ant-Man 2? Porque decís, después de todos los eventos que han sucedido en Avengers Infinity War, ¿qué me podés traer acá que sea interesante? Resulta que lo tenemos a Scott Lang con prisión domiciliaria en la casa y cuando él volvió del reino cuántico en la primera película, trajo consigo algo en su mente, algo parecido a lo que le pasó a Tony Stark cuando sale por el portal dimensional después de Avengers, la primera película de Avengers, y vuelve que algo le queda en la mente, todo bueno. Scott tiene sueños raros, tiene flayadas raras respecto a algo, a cosas que vio en el reino cuántico, entre ellas la voz y la imagen de la madre de Evangeline Lilly, o sea de Michelle Pfeiffer, con el traje de la avispa. Entonces Hank y la hija determinan que puede existir una chance de que la logren rescatar, de que se pueda ir hasta el reino cuántico a rescatarla y traerla de regreso. Pero ¿qué pasa? Ellos están viviendo en la clandestinidad. Vamos a ver imágenes del tráiler mientras les cuento. ¿Por qué Hank y la hija viven en la clandestinidad? Bueno, porque Scott estuvo involucrado en el incidente que ocurrió en Berlín, que son los eventos que vimos, que bueno, ahí se ve un poquito en las escenas del tráiler, lo que pasó en Civil War. Entonces, como usó la tecnología de Hank Pym, a Hank Pym y a la hija los nombraron cómplices, entonces están siendo perseguidos por el FBI. Lo cual, los otros dos están re calientes con Scott y lo buscan solamente para usar eso que él trajo en su mente para poder rescatar de alguna forma a su esposa. Hank quiere rescatar a la esposa como sea. Y para eso construye un aparato que sirve para ingresar al reino cuántico y que te dé unos minutos, un rato de Changui, para poder volver tranquilamente y así poder rescatarla de allí. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de contratiempos. Esta peli no tiene un villano puntual. No es que vos digas tiene un supervillano que... No, lo que tiene esta película son contratiempos muy hinchapelotas, básicamente, que son contratiempos que realmente son tan jodidos como un villano. Principalmente dos. Uno es un millonario empresario criminal, obviamente, que lo que quiere es la tecnología de Hank Pym. Quiere que laburen juntos, que sean socios, le guste o no. Entonces es bueno, si yo te ayudo con vendiéndote una parte que te falta para crear tu aparato, pero tenemos que elaborar juntos para esto que Pym que pague. Bueno, ¿ah no querés? Bueno, entonces te mando a mis sicarios a que te rompan los huevos todo el tiempo, a que te presionen, te traten de matar, de apretar, etcétera. Y por otro lado, tenemos a un personaje muy misterioso, que lo vemos un poquito en el trailer, que tiene un traje blanco que medio se desaparece y vuelve a aparecer, que se llama Ava, que le dicen el fantasma, que este personaje lo que necesita es la energía del reino cuántico porque sufrió un accidente. Se desmaterializa y se materializa constantemente. Entonces vive en un constante dolor y aparece y desaparece, puede atravesar paredes, tiene como un superpoder que a su vez es una maldición, es algo horrible que está sufriendo. Entonces por un lado tienen al fantasma que los está persiguiendo porque quieren la ayuda, quiere sí o sí robarles la tecnología. Entonces por un lado lo tienen al fantasma este que les quiere robar la tecnología para poder recuperar su cuerpo materializado bien y ser normal, dejar de vivir esa pesadilla. Y por otro lado lo tenemos a este mafioso que les hincha las pelotas con querer participar en sus negocios y compartir la tecnología. Todo esto mientras ellos están queriendo ir a rescatar a Michelle Pfeiffer al reino cuántico. Entonces es una serie de enredos, de aventuras. Es una peli de superhéroes porque así es una película de superhéroes, aunque en realidad no cometen muchas cosas de salvar el mundo, ni de rescatar a la gente de criminales, porque no hacen cosas de superhéroes. Tienen el poder de tener los trajes, pero esta es una película de aventuras. De aventuras, de amistad y de principalmente eso, de trabajo en equipo. Porque algo que me encantó de esta película es el hecho de que todos son importantes. Todos. Ant-Man, la avispa, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, el fantasma es importante, Lauren Fishburne es importante, el amigo latino este, Luis, que les digo, es muy importante con los otros dos tontos que lo acompañan para todos lados, que son como los tres chiflados, los personajes los bobos, pero son tremendamente queribles y entrañables. La ex esposa y el actual marido de Scott, que en este momento cambiaron la actitud totalmente. Ahora lo quieren, lo abrazan, hacen abrazo grupal los tres, con la nena. La nena es muy importante, la hijita, que ahí lo vemos. La relación con la hija se ve que ha crecido un montón desde la película anterior, algo que es hermoso de ver. Uno ve el cine, en la pantalla dice, ay, qué lindo el cine, porque es como a uno le gustaría que fuera la realidad. El tema de las relaciones de amistad, amorosas, padres e hijos, o sea, entre todos no haces uno, porque a todos les va mal por algo, todos tienen falencias, son imperfectos, muy, muy imperfectos, y justamente creo que el chiste va en eso, porque últimamente han venido muchos personajes que son tan perfectos que aburre. Acá no pasa eso, hay un crecimiento, hay un desafío, hay dificultades, entonces eso le suma muchísimos puntos a la película. Ahora estamos viendo imágenes de los dos trailers, los únicos dos trailers de la película que ha habido, y algo que me gusta un montón del tema de los trailers es que, contrariamente a algo que se usa mucho en el cine últimamente, no te muestra casi nada. Vos ves el trailer y prácticamente no sabes de qué se trata la película. Ves que está el fantasma ahí con el traje blanco, ves persecuciones, todo, pero no ves cuál es el meollo de la situación de la peli, no te spoilea nada. Entonces eso me gustó mucho, está muy bueno. La película tiene una duración de dos horas y tiene dos escenas post créditos. Una muy buena. Impresionante, poco tiempo después de que empiezan los créditos, ves esa escena y te quedas... OK. ¿Y ahora? Y nos dijeron, no, bueno, quédense que al final, final de todo, 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 hay una escena post créditos más. No les quiero spoilear nada, no les voy a decir qué pasa en ninguna de las dos escenas post créditos. La primera es buenísima, la del final de todo, 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 podés levantarte e irte e ir a hacer pis si querés volver porque no es imprescindible, es una boludez. Y que ahí en el cine todos dijimos, ah, qué troleada que nos pegaron. Mi puntaje para Ant-Man y la avispa, yo le voy a poner un 8, ¿sí? Porque si bien no es súper espectacular como Avengers, es una película que podríamos decir que es de la B, ¿sí? No cine clase B, pero por llamarlo de, ¿no? De esto de lo que es las películas de Marvel de segunda línea como lo fue Black Panther también, ¿no? Y Ant-Man en 2015. Me parece que me gustan más estas películas que son de segunda línea que las principales. Me gustó muchísimo Avengers Infinity War, pero esta lo disfruté, la sentí más cercano, más humano. Como les dije, a veces menos es más. Avengers Infinity War era tomada, tomada, pum, superestrellas, supervillanos, muerte, explosión, destrucción, planetas por acá, planeta por allá, naves, extras, cameos, referencias, era apabullante. Estaba muy buena, pero era extremadamente apabullante. Acá no. Esta es una peli de superhéroes tranquila, muy buena, muy entretenida, muy divertida para pasar el rato. Está súper recontra bien, la van a pasar bien grandes y chicos. Está muy bien. El humor está perfectamente manejado, porque esta sí tiene que ser una comedia. No Thor. Thor no tiene que ser una comedia. Ant-Man sí da lugar, porque todo el contexto de la película cierra bien como una comedia. Es una comedia de superhéroes desopilante. La pasé muy, muy bien. Thor no. Cuando quisieron convertir a Thor en una comedia, la cagaron olímpicamente. Los invito a que vean mi review de Thor Ragnarok. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Les recomiendo muchísimo que vean Ant-Man 2 o Ant-Man and the Wasp. Vamos a apagar el tráiler. Si sos nuevo o no, no se en el canal. Te va a salir por acá un botón para que te suscribas y acordate de darle click a la campanita al lado del botón de suscribirse para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo o estamos transmitiendo en directo como hacemos nuestro noticiero cinefilo de todos los miércoles. También te dejo los links directos a mis redes sociales y a las redes sociales de Protocultura en la descripción del video para que nos sigas, me sigas a mí también y estemos en contacto a través de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Mi nombre es Pablo, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima, amigos. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Chao!